Nosotros somos la Asociación Esencial de Cocineros y Chefs de Costa Rica y es un proyecto nuevo, muy creativo, muy nuevo, que venimos iniciando aproximadamente hace tres meses. Viene a desarrollar y a integrar más al Gremio de la Gastronomía Costa Ricense con charlas, capacitaciones, cursos y demás. También estamos trabajando con Chef Asociados de Latinoamérica y el Caribe, que es una organización que tiene presencia en todo el continente y eso es lo que viene a trabajar en Costa Rica, es poder dar la oportunidad a nuestros chefs, a nuestros cocineros que nos vayan a representar a Costa Rica en el tema gastronómico a nivel de Latinoamérica, exponernos a gastronomía, que sean embajadores que hablen de nuestro país. Estamos invitando a todos, los cocineros, panaderos, ayudantes y el Gremio en general que se unan a nosotros y podamos trabajar de una manera integral y poder cambiar la historia dentro de la gastronomía costalvicense.